Yo soy Lomi, yo soy Gonzalo Y bueno chicos, sean bienvenidos a un videito más Esperemos que se encuentren súper bien por mí El primer viernesito de este mes Ya se vienen las fiestas patrias Así que hay que besarlo a disfrutar mucho En serio chicos, muchas gracias por cada una de sus muestras de afecto, cariño Que nos dejan a través de estos videitos Recuerden que también por eso siempre te vamos a invitar a que nos compartas cualquier comentario, pensamiento Lo que tú quieras Siempre te vamos a responder lo más rápido que se pueda Al igual recuerden que esta bella familia siempre va a tener las puertas abiertas a cada uno de ustedes Septiembre, en donde se ven los sentimientos de todos los mexicanos que están a flor de piel Sobre todo cuando se trata de demostrarle cariño, aprecio Y sobre todo respeto a cada uno de nuestros lábaros Patrios tanto al himno como al escudo y ni que hablar de nuestra bella bandera Pero nos pone a pensar por qué se suele hacer esta quema hacia un lábaro patrio tan importante Villanets de los mexicanos Vengo a nombre de México a encomendar su patriotismo, esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Les pregunto, ¿protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Sí, les protesto. Al concederles el honor de ponerle en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Gracias. 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 Ahora de mi movimiento... Gracias. Entonces, nosotras entferntamos, allí, ¿verdad? Nosotros, tendemos... la sangre de los héroes en batalla. El escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto que representa la fundación de Tenochtitlán. Bandera mexicana, representas la historia de nuestra patria, nuestra independencia, libertad y soberanía. Marcas nuestras fronteras, ondeas orgullosamente en todas nuestras plazas, la que niños, jóvenes y adultos saludan con fervor y respeto, recordándonos nuestra lealtad al país y nuestros compromisos con la ciudadanía. Manto tricolor que día con día, mes tras mes y año con año, ondeaste honrosa en esta embajada. Estamos aquí para darte una solemne y respetuosa despedida, ya que cuando una bandera sea dañado, se procederá a su destrucción mediante la incineración, en un acto respetuoso y solemne, de conformidad con el artículo 54 de la ley del escudo, la bandera y el himno nacional. Hacemos una respetuosa invitación a los presentes a que nos acompañen a tomar una postura de respeto, ya que en breves momentos se llevará a cabo la incineración de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! 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 A continuación, conforme lo estableció nuestra legislación vigente, se ejecutará el toque de silencio para dar la despedida a nuestro lábaro patrio. Saludad, ya! ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Un mes tan importante para muchos mexicanos y muchos que no son mexicanos pero que decidimos al igual que yo amar esta patria como si fuera la nuestra o en mi caso más que la nuestra ya que en este mes se representan muchos de los heroicos momentos de este país que se vivieron para que hoy en día México sea quien es y uno de esos momentos o mejor dicho esos momentos han quedado representados en uno de los símbolos más importantes de esta bella nación. Si me atreveré a decir que yo como mexicana no sé si es porque ya vivimos en el exterior y a veces cuando uno está lejos pues añora más estas cosas se valoran mucho más y más cuando se trata de una baropatria tan importante que créanme que en cualquier parte del mundo donde nos encontremos ya sea entre paisanos o donde veamos una banderita chiquita el orgullo y la felicidad nos rodea y nos sentimos así como algo súper súper bonito que se los juro que hace como a uno quebrarse de tanto amor y orgullo por su nación. Y en este caso qué bonito y qué interesante poder informarnos cada día los protocolos que hay que seguir debidamente con respeto y con honor hacia un Lávaro Patrio tan representante y tan importante para todos los mexicanos. Ustedes ya saben si son de México y sus colegios pues ya tienen alguna bandera como bien decía que ya esté descuidado o algo se le puede hablar directamente a la Sedena para que ellos hagan el protocolo debidamente debido y con respeto para despedir a un Lávaro patrio tan importante como es el mexicano ya que la bandera mexicana engloba todo. Engloba la independencia, engloba nuestra gente y todo lo que ha trabajado un pueblo junto y unido para ser el país que es hoy en día. Por eso uno de los colores muy importantes que es el rojo simboliza la sangre de los héroes derramada en la batalla de la independencia. ¿Lo dije bien? Sí, y de todos los que hoy en día han dado todo por México. Me falta esa parte pero también uno de por qué es tan importante este símbolo patrio y que a veces tristemente no todos los extranjeros lo saben valorar. Y como hemos visto hay extranjeros que por ahí no las tratan como el verdadero respeto que se merece y le han hecho cosas que realmente no se deben de hacer. Como bien dijeron a mí, este símbolo patrio merece un respeto y una dignidad. O sea que representa a todo el pueblo mexicano y su lucha por la independencia por la cual dieron su vida a muchas personas. Por eso sus días tienen que terminar con honor y con respeto como se lo han dado aquí y no como hemos visto aquellas personas que hacen cosas que no se deben con la bandera. Porque estas banderas realmente están en el corazón de todos los mexicanos y los que no somos mexicanos pero que amamos y respetamos esta patria como la nuestra. O más que la nuestra, les vuelvo a decir. Por eso este acto en el cual se la venera por última vez y se le rinde honores y se la despide como realmente se merece. Es como se debe hacer. Realmente por ahí a uno que vive en el exterior, en mi caso y que no es extranjero, y que no es mexicano, perdón, ya hace rato vengo con el extranjero, a veces le enamora este patroquismo que tienen los mexicanos. Nosotros tenemos un hijo y desde muy pequeño sin que nosotros le dijéramos nada, cuando conoció su bandera porque es mexicano, porque lleva sangre mexicana, su madre mexicana, solito, solito, ya de chiquito los mexicanos. Ya saben cuál es su bandera y ustedes no lo habrán visto, pero él sale corriendo con su bandera y en sus palabras dice México, México, México y nadie le enseñó. Por eso es como les digo, el mexicano ya nace con su bandera en el corazón y entiendo que a muchos les puede ofender y enojar que la traten así a su bandera por si ya de su panza ya salen amando su bandera, hay cosas que realmente se deben respetar. Como es la bandera México que representa toda la lucha de un pueblo para ser tan grande como lo es hoy en día. Chicos esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado y como siempre ya es que es una linda tradición saludar a algunos de sus integrantes que son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un fuerte y grande papacho, saben que los queremos y apreciamos muchísimo. Y si eres tu primera vez en otro video, damos la bienvenida y te invitamos a ti personalmente hermosa a formar parte de una pequeña y gran familia. ¿Cómo tienen que hacer amor? Super sencillo, aparte es gratis, solo tienes que darle un clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. También antes de que te vayas no olvides darle click a la campanita para ser el primero en enterarte cada vez que subimos uno de nuestros videos. Y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Chicos esto ha sido todo por el video de hoy, disfruten muchas veces viernes y si menos estaremos. Nos vemos viendo para la próxima. Bye. 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 Bye.